Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, la calma ha llegado a estas horas, y te pido que veles mi sueño esta noche conmigo, porque es momento de acercarme a ti en mi pequeña ofrenda hecha oración. Qué bello es detenerme a pensar un rato, y poder contemplar tu presencia hora tras hora del día, tan constante en mí y en mi familia. Gracias, bendito Dios. Primero quisiera empezar dándote las gracias, Maestro, por todos los aprendizajes, y aunque me cuesta decir esto, gracias por los malos momentos que pasé en el día, porque tengo la esperanza de que en medio de ellos tú estás luchando conmigo, y ayudándome a madurar espiritualmente. Como luces en mi habitación, enciendes el cielo con tus estrellas, para que acompañen sutilmente esta honesta conversación. Y quisiera pedirte que antes de dormir puedas tomar mi vida, Señor, y conviértela en barro en tus manos. Bendice toda mi casa con tu amor y a cada una de las personas que convivimos en ella, para que no exista ningún peligro que pueda destruir sus corazones ni sus vidas. Dame paz y calma, Dios mío, y dame la certeza de que contigo mi necesidad está salvada. Te pido dentro de tu divina voluntad que me otorgues un día más, unido a muchas oportunidades de mejor servicio para ti y mis hermanos. Sé lo mucho que me amas, pero también sé que tienes muchas cosas preparadas para mí, porque tu misericordia no conoce de límites, y tu bondad no sabe lo que es poco. Ven a poner esperanza, a renovar mi interior, Señor. Sé esa alegría duradera que mi corazón requiere tanto, Dios. Haz que cada prueba sea una nueva oportunidad de santificarme, de salir adelante para cumplir mis metas. No quiero dejar pasar la noche sin reconocerme como pecador y lamentar todas las faltas que hoy pude cometer. Perdón, Señor, por mis egoísmos o malos pensamientos. Quiero esforzarme un poco más por mejorar todo ello. Otórgame la gracia que me impulse a no caer más y a levantarme con la fuerza de tu espíritu. Este día ha llegado a su fin. Quiero que mis últimas palabras, antes de dormir, sean de gratitud. Porque adónde voy, ahí estás tú. Eres el sol de mis mañanas y los motivos que me impulsan a levantarme de mi cama a cumplir mis sueños. Vela por mi descanso. Oh, Santo Padre. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 33 Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra, y al son del arpa entónenle canciones. Entonen para Él un canto nuevo. Acompañen la ovación con bella música. Pues recta es la palabra del Señor, y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante Él sus habitantes. Pues Él habló, y todo fue creado, lo ordenó, y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos, y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Mira al Señor de lo alto de los cielos, y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive, está observando a todos los que habitan en la tierra. Él, que sólo formó sus corazones. Él, que escudriña todas sus acciones. No salva al Rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará al jinete, ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte, y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora, la salve, el credo y el gloria. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.